El presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión equivocada a romper relaciones diplomáticas con Israel. Prueba de ello es la publicación que hace agencia AFP al afirmar que el grupo terrorista jamás ha calificado de «Victoria» esta ruptura. Por más de 50 años Israel ha sido un aliado y socio de Colombia, de gran importancia para nuestra seguridad y nuestra economía. Colombia no se puede aislar de la comunidad internacional que defiende la libertad. Colombia no puede ser cómplice del terrorismo, flagelo que hemos tenido que soportar por décadas.